Ok, yo colocaría a Claudio Bravo, lo colocaría acá, solo por efectos visuales, solo por efectos visuales. Y acá les voy a mostrar un poco, ya que estamos con Claudio Bravo, ¿por qué digo que Claudio Bravo es el mejor arquero del mundo? Depende, depende de lo que quiero. Se dice que Neuer es el mejor arquero del mundo porque juega con los pies. Cuando ustedes les digan una persona que Neuer es el mejor arquero del mundo porque juega con los pies, es falso, esa persona es una persona ignorante en el fútbol, o quizás repite lo que otros dicen sin saber la ignorancia que está cometiendo. Neuer no juega bien con los pies. Claudio Bravo juega bien con los pies. Neuer solo es mejor que Bravo en un aspecto, que es un arquero convencional. Si Claudio Bravo y Neuer, Manuel Neuer, fueran arqueros convencionales, Neuer fuera mejor. Porque su juego de manos es mucho mejor que el de Claudio Bravo. Si queremos poner un valor numérico, pudiéramos decir que si Neuer es un 100% con las manos. Bravo es un 80, un 75% jugando con las manos. Tengamos en cuenta que también ayuda a un factor físico que Bravo no puede controlar, que es que Neuer es mucho más alto que él. Neuer es un buen defensa. Ese es el término para Neuer, es el arquero libero lo que llaman. Que no es Claudio Bravo. Claudio Bravo no es solamente un arquero libero. Neuer es un jugador, un arquero. Está acá. Ya. Está acá. Viene la pelota y él sale. Él generalmente para el lado de donde viene la pelota. Porque es difícil controlar un cabezazo. No como los cabezazos de Ter Stegen. Los cabezazos de Ter Stegen, el otro alemán que es banca en su selección. Ya sabemos que da cabezazos pero al centro. Ok. Donde después le hacen el gol. Ok. Por eso es que Ter Stegen no le llega a Claudio Bravo. Ok. Mucha gente, vamos a volver luego por un pequeño paréntesis, mucha gente dice bueno que Claudio Bravo juegue todo. Eso en realidad a la selección no le conviene. Porque mientras en el fútbol de hoy en día lo que más perjudica a las selecciones es la cantidad de partidos que sus jugadores juegan en sus clubes. Sobre todo si son jugadores estrellas. Tenemos el caso en Chile de Arturo Vidal y Gary Medel. ¿Cómo fueron al mundial? Llegaron al mundial lesionados porque Juventus fundió a Arturo Vidal no lo liberó para que se hiciera una cirugía que necesitaba hasta que jugó el último partido importante y luego Vidal tuvo que llegar justito y no al 100% al mundial. Entonces termino el paréntesis y regreso con Noor. Ok. Noor, cuando la pelota llega, él sale. Él sale lejos. Lejos de su área. Toma el riesgo. Pero es un arquero ganador. Es un arquero que defiende muy bien. Él sale y siempre llega. Creo que la jugada, la jugada más polémica que ha tenido, que ha tenido a Noor fue aquella del mundial donde chocó ahí. Ok. Pero el árbitro no se la cobró. Para muchos fue falta, para otros no. El árbitro luego salió arrepintiéndose de que no debía haber cobrado nada. Siendo que cobró falta de el argentino. Ok. Noor. Un jugador muy bueno acá. Muy seguro. 100%. Pongámosle. Y un libero. Un jugador que sale. Un jugador que sale. Un jugador que sale. Claudio Bravo. Es un arquero que le puso 80, 75% en el juego de arco, digamos. Sobre todo en las pelotas aéreas. Duda un poco Bravo. Esa es como su debilidad. Bravo también sale. También sale como un libero cuando atacan. Cuando atacan. Siendo, así como nombré de Noor, a su jugada más polémica, que fue en el mundial, la final del mundial contra Argentina, donde salió Airoso. La jugada más polémica de Bravo. Si costó caro. Que fue en el mundial de Sudáfrica. Contra España. Donde él salió. Pero la pelota no la mandó fuera de la cancha. La pelota quedó dentro de la cancha. Y él quedó muy lejos. Y ningún defensa pudo cortar la jugada. Pero eso fue en el 2010. Cuando Claudio Bravo. No era ni siquiera 70. No llegaba ni al 75% comparándolo con Noor. O sea, en el 2010. Bravo era un arquero con proyección. Pero básicamente era un arquero más. Iba en su vida. ¿Ok? Entonces, ¿Por qué digo que Claudio Bravo es mejor que Noor? Porque tiene lo mismo en defensa. Tiene lo mismo que Noor en defensa. Pero Claudio Bravo es un atacante. Noor no es un atacante. Claudio Bravo está acá. ¿Ok? Claudio Bravo está acá. Y él pasa la pelota. Él pasa la pelota. Él pasa la pelota. Él pasa la pelota. Noor. Fíjense ustedes. Cuando juega Noor. Cuando él defiende. Y él sale. Él despeja la pelota. La despeja hacia los lados. Con la cabeza o con los pies. O hace un pase al jugador más cercano. Con éxito. Claudio Bravo no hace pases al jugador más cercano. Claudio Bravo es un atacante. Claudio Bravo se salta. Se salta. Defensas. ¿Ok? Hace pases para acá. Hace pases hacia acá. Hace pases hacia acá. Cuando baja Alexis. Se salta defensas. Se salta jugadores. Y hace pases con éxito. Siendo. Que recuerde ahora. Sé que hay otro. Pero que recuerde ahora. Que es un gol que está en la memoria. El gol contra. Austria. En el mundial de Sudáfrica. Que le hace un pase. A. Valdivia. Y luego. Por ese pase que hace. Claudio Bravo. Donde se saltó defensas. ¿Ok? Fue un pase muy fácil. Quizás es un mal ejemplo. Es un. Un pase. Que fue súper fácil. Fue súper fácil. Porque no había muchos. Austriacos. Porque ellos estaban. Defendiendo. Estaban muy metidos atrás. Pero también. Hemos visto en otros partidos. Jugadas que quizás no terminan en gol. Pero que sí. Salta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Salta jugadores. Entonces. Claudio Bravo. Es mejor que. Noor. Noor es mejor que Claudio Bravo. En realidad. Depende. Depende. De lo que queráis. Si querís. Un atacante. Si querís. Un equipo. Que te gane segundos. En la salida. Claudio Bravo. Es mejor arquero. ¿Ok? Ahora. Si querís. Un arquero. Que sea. Bien arquero. Bien seguro. Atrás. ¿Ok? Es. Noor. Ahora. ¿Por qué me atrevo? ¿Por qué me atrevo? A decir. Que Claudio Bravo. Es mejor arquero. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque yo creo que. Estaríamos de acuerdo. Me lo pueden dejar en los comentarios. Que entre Noor. Y Claudio Bravo. Habrá una diferencia de. Como dije. 20% O 25%. O sea. Si. Si. Noor. Es el. 100%. Por ciento. Claudio Bravo. 80. 75%. Digamos que. En materia defensiva. Están igualados. Bravo también. Es. Cortador de jugadas. ¿Ok? Pero. En ataque. En ataque. Si Claudio Bravo. Es un 100%. Noor. No llegará. Ni al 50%. No llegará al 40%. Entonces. Si nos basamos. En esa valoración. De números. En el general. Bravo queda como. Mejor arquero. O como mejor jugador. Como mejor jugador. Táctico. Como arquero. Jugador que evita goles. Está. Por ahí. Noor. Ok. Pero lamentablemente. Juegan. En la misma posición. De arquero. Para mí. Bravo es. Mucho mejor arquero. Ok. Por todo lo que significa. La posición de arquero. En el fútbol actual. Ok. Ya. Ok. Se me olvidó decir. Otra razón. Antes de que se me caiga. Claudio Bravo. Otra razón. Por la que es mejor que Noor. Claudio Bravo. Tiene atrás. Tiene atrás. En el arco. Algo que Noor. No tiene. Lo compensa. Porque es alto. Pero no lo tiene. Y es ubicación. Claudio Bravo. Tiene ubicación. Claudio Bravo. Tiene ubicación. Muchas veces. Ok. En aquel partido recordado. Por ejemplo. Contra el Real Madrid. Donde. Tapó muchas. También en el partido. La primera final. Contra Argentina. Donde paró un par. De pelotas. Donde no hubo. No se tuvo ni que lanzar. Noor. Tiene ubicación. El capitán. Y Noor. No tiene ubicación. No tiene ubicación. A Noor. Le han hecho goles de lejos. A Noor. No tiene ubicación. Noor. Lo compensa. Porque es alto. Compensa su falta de ubicación. Entonces. En lo único. Que Noor viene siendo superior. A Claudio Bravo. Es en una sola cuestión. Y es. El juego de manos. El juego de manos. El salir. Que es una característica del arquero. Ok. Pero el arquero moderno. Tiene cuatro características. Ataque. Defensa. Juego de manos. Y ubicación. Claudio Bravo. Tiene tres. Donde es mejor que Noor. O dos. Que es donde es mejor que Noor. Y una que es igual. Como defensa libero. Es igual que Noor. Pero es mejor en ubicación. Es mejor. En ataque. Ok. Entonces. Se me había. Se me había. Pasado. Pero. Me acordé. Entonces. Ya pueden decir. Sin miedo. Que Claudio Bravo. Es el mejor arquero del mundo. Y cuando. Ya tienen como argumentarlo. Ok. Si. Si.